La cantante Belinda recientemente confesó por medio de una entrevista sentirse en un periodo de reinvención, pues sus nuevos proyectos musicales han ayudado a alzar la voz en contra del machismo dentro de la industria. Por otra parte, con dificultad expresó sus sentimientos agridulces hacia México, pues ha sido duramente criticada en diversas ocasiones por los medios a pesar del éxito que ha conseguido con tanto esfuerzo. A su vez reveló que constantemente oculta sus sentimientos para evitar conflictos con las personas que la han dañado, refiriéndose con esto a Cristian Odal y además siente que actualmente son muy pocas las personas con las que puede confiar. Con tristeza decía que la quisieran más de lo que la están odiando, pues ella considera injusto el trato que ha recibido aún con todo el amor que le tiene al país. ¡Quiero TV Espectáculos!